En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona de Córdoba ha recibido casi 600 solicitudes de intervención, así lo indicó Manuel Antonio Sánchez Hernández, delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien añadió que solamente en 60 han iniciado el procedimiento de queja. Nosotros recibimos en lo que va ahorita del año, a finales de agosto, casi 600 solicitudes de intervención. De estas son, te puedo decir que la gran mayoría, alrededor de 500, han sido orientaciones o gestorías. Damos todo tipo de orientación de cualquier asunto jurídico o incluso algunos que no tienen que ser con el tema jurídico, en el caso de ayuda victimológica. Y de esas casi 600, solamente han sido 60 que hemos iniciado procedimientos de queja contra distintas autoridades y porque alguna persona sí lo requiere. En lo que va del año, apenas se han emitido 28 recomendaciones. Sánchez Hernández dio a conocer que trabajan permanentemente con la Secretaría de Seguridad Pública, ya que imparten pláticas y capacitación a sus elementos, tanto a policías como con agentes de tránsito. Tenemos un programa permanente con la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a pláticas y capacitación con sus elementos, que son tanto los policías como los agentes de tránsito y personal que trabaja en los centros de reclusión. De hecho, hay un programa permanente que tenemos de capacitación en cuanto a un protocolo de asistencia y protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Estamos constantemente en todo el Estado dando este tipo de pláticas. Y en general, bueno, en esta época de inicio de clases, bueno, generalmente recibimos solicitudes de algunas personas que se quejan por esas famosas cuotas, esas cooperaciones voluntarias, que no lo son por ninguna causa y por ningún motivo deben de permitir que no les inscriban a sus hijos o que los quieran sacar por alguna falta de ese tipo de cuota. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias.